5, 4, 3, 2, 1 Esteban Mora, por fin ya usted confirma su campeonato en esta novena fecha y final del campeonato nacional de motocross en MX2 Bueno si, este super contento, un campeonato muy duro, rivales muy fuertes, por eso se dice que es la categoría más competitiva que hay por el momento En esta fecha lo que hice fue una carrera muy inteligente, tratar de jugar con los puntos Yo sabía que ellos iban a ir a matarse y bueno gracias a Dios sacamos un tercer lugar en el HIIT y ganamos el campeonato, un HIIT antes de la final ¿Qué tal ha sido este año para usted? Tal vez los momentos más difíciles Bueno este si, desde el principio nada es fácil, los entrenamientos desde que se empieza el campeonato son muy fuertes, en la bicicleta, en el gimnasio, en la moto Este, prácticamente solo tenemos un día de descanso en la semana, trabajamos como 8 sesiones Y con respecto al campeonato, un campeonato una fecha lo ganaba un piloto, otra fecha lo ganaba el otro A mi me tocó también ganar fechas, este, también me siento muy contento de ser uno de los que más gané HIIT Entonces yo creo que eso le da un plus a este gran campeonato que tuve ¿Está el menor o el mayorazo por ahí? Gracias